Hyundai, Subaru, Nissan. Hacemos que sea muy fácil elegir Leeds. Con los precios más bajos y la mayor selección. Ese es el estilo Leeds. Ofertas tan buenas que incluso los reembolsos de impuestos van más allá. Al estilo Leeds. Sin crédito, crédito lento, mal crédito o quiebra. No hay problema. Hacemos que la financiación sea muy fácil. Así que venga a ver por qué la gente dice fácil de elegir, fácil de intercambiar, fácil de financiar. La única forma de comprar un automóvil es al estilo Leeds. La única forma de comprar un automóvil es al estilo Leeds.